Silvia Pinal, actriz y productora mexicana, dejará a su chofer una, jugosa, herencia. Según reporte de la revista TV Notas, recientemente modificó su testamento e hizo cambios importantes. Silvia Pinal dejará autos y departamentos a sus colaboradores más cercanos, sus familiares también recibirán diversas pertenencias de Pinal. Entre los cambios que Silvia Pinal hizo a su testamento, se dice, ha tomado en cuenta a su chofer y asistente, quienes le han acompañado en los recientes años. Una amiga de la actriz, entrevistada por TV Notas, asegura que Pinal es muy generosa y detalló que a su chofer, de nombre Domingo, le dejará un par de coches Jaguar modelo 60 y 90. La señora Pinal cuenta con exclusividad en Televisa, y en el contrato se establece un cambio de auto cada año y Domingo se quedará con el carro que la empresa le dé a la actriz hasta el momento de su muerte. Efigenia, asistente de Pinal, se quedará con un departamento. La actriz compró un edificio habitacional de ocho departamentos, y ya vendió la mitad. De los tres restantes aún no hay detalles de lo que hará, asegura la entrevistada. Respecto a su hija Silvia Pasquel, será ella quien se quede con el teatro que lleva su nombre en Ciudad de México, mientras que su hijo Luis Enrique tendrá consigo una casa al sur de la ciudad y el cuadro que le pintó Diego Rivera. A Alejandra Guzmán, su otra hija, le quedarán sus cuentas bancarias. Doña Silvia también adquirió varios estacionamientos en Ciudad de México, y le dejarían ganancias de hasta 15.000 pesos diarios, revela la fuente. Ello, junto con su dinero, que puede alcanzar hasta 9 millones de pesos mensuales, serían distribuidos entre las nietas y bisnietas de Pinal. Silvia Pinal actualmente participa en la telenovela, Mi marido tiene más familia, al lado de actores como Susana González y Araf de la Torre. Es una producción de Juan Osorio y se transmite por Canal 2 de Televisa. En esta nota. ¡Suscríbete!